Ya han finalizado las obras de adecuación del cauce y margen del río Tirón en Velorado. Esta misma mañana la subdelegada del Gobierno, Berta Tricio, y el delegado de la Junta, Jaime Mateu, han visitado también este espacio en el que se han invertido 448.000 euros. Las obras han contado con la aportación de un 30% del presupuesto por parte de la Junta, mientras que el 70% restante ha corrido a cargo del Ministerio de Medio Ambiente a través de los fondos FEDER. Esta recuperación medioambiental servirá para convertir el paseo en un lugar de ocio, tanto para los beliforanos como para los peregrinos que pasan por la localidad. Es un lugar de paseo y de uso, no solo para los beliforanos, sino para todos aquellos que nos visiten, porque es un referente, ahora lo que queremos vender es la señal que tenemos. Como parte del proyecto LIFE con la visión europea, un bosque interpretado de ribera que tenemos en la localidad y que para todos aquellos que nos visiten, peregrinos o cualquier turista que quiera conocer el municipio, pues tiene un sitio de asueto, de descanso, de relajarse y de disfrutar del río.